A fines de mayo, la gerencia de la empresa automotriz Shanghai Automotive Industry Corporation anunció un plan de reestructuración que consistía en 1.700 jubilaciones anticipadas, obligatorias y el despido inmediato de 300 trabajadores eventuales. Este plan implica la destrucción de más de 2.500 puestos de trabajo, un tercio de la fuerza laboral total. Ante este ataque, cerca de 1.000 trabajadores decidieron ocupar la planta reclamando ningún despido, seguridad laboral para todos y no a la relocalización de la empresa. La planta está ocupada hace dos meses. Desde entonces, la situación no ha sido fácil ni pacífica. Los trabajadores han sufrido varios intentos de desalojo y hubo enfrentamientos con la policía, a quienes han agullentado, valiéndose de ondas con tuercas y tornillos como municiones. Las mujeres y familiares de los obreros garantizan el aprovisionamiento de alimentos, medicamentos y otros insumos. El centro de la ocupación está impulsado por 60 grupos de base de 10 trabajadores cada uno, quienes a su vez eligen un delegado para coordinar las acciones. A fines de junio, el ataque por parte de la patronal y el gobierno se volvió más duro. Contrataron matones y carneros con el objetivo de entrar en la fábrica y quebrar la huelga. Los trabajadores se defendieron con barras de hierro y cócteles molotov. Luego de una violenta lucha, que les costó varios heridos, la combatividad de los obreros permitió seguir la ocupación. Desde entonces, hubo varias acciones llamadas por el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea del Sur, para evitar el aislamiento, campañas, actos en la puerta de la planta e incluso huelgas parciales en fábricas automotrices cercanas. Sin embargo, el sindicato mantiene una doble política. Por un lado, apoya la ocupación y por otro, negocia con la patronal a espaldas de los trabajadores. A partir del fin de semana del 18 de julio, se montó una ofensiva policial para romper la ocupación. En el lugar, hay cerca de 40 ambulancias y 290 camas preparadas en hospitales cercanos para asistir a los heridos que se anticipa puedan haber. 3.000 policías rodean la fábrica, reforzados con cañones de agua y helicópteros. El gobierno y el establishment buscan darle una lección no solo a los trabajadores de la industria automotriz, sino también a otros sectores. Afirman que el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea del Sur y la Confederación Sindical de Corea deben aprender la lección del Sindicato de Mecánicos de Estados Unidos, que le prometió al gobierno de Obama no convocar a huelgas hasta el 2015 a cambio de ayuda financiera. El ánimo de los operarios no es la negociación. Ante la presencia y ataque policial, los trabajadores reunidos en un acto el día lunes 27 de julio exigieron el retiro de la policía, negociaciones directas con la patronal y el gobierno, entre otras demandas. La importante huelga y resistencia de los obreros automotrices muestra un camino diferente para enfrentar el intento de las patronales de descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo.